Será el siguiente Canta Pajarito Temare con Raúl Verón A continuación El Moro, Ricardo Tanturi con Castillo Y finalmente, Cerrado Perdón Pido disculpas, es cierto El repertorio será el siguiente y volvemos De la ronda número 5 Poema, Francisco Canaro En la buena y en la mala Enrique Rodríguez, Armando Moreno Y buscándote, Osvaldo Frecero Ricardo Luis Ahora sí, Música Micro Enrique Rodríguez, Armando Moreno Música 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 No, 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 no. Hoy, mi triste adiós, sentirás la emoción de tu amor. Hoy, mi triste adiós. 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 Gracias.